Viva la magia de un carnaval en Club Iggy Rosarito, del 17 al 19 de julio. Te traemos todo el ambiente de carnaval con zancos, malabaristas, bailarinas y los mejores DJs. DJ Fries, DJ Cristian Méndez y Funky Sound. Además, su acceso incluye a la mejor barra libre de Rosarito. Búscanos en Facebook como Club Iggy Rosarito para más detalles. Escucha enchufados para ganar tus accesos. Del 17 al 19 de julio, las noches serán de carnaval en Club Iggy Rosarito. ¡Gracias!